El Ministerio de Educación y Ciencias presentó este martes su Plan Nacional de Educación. Pero, ¿de qué se trata? En términos simples, este es un acuerdo entre diferentes actores de la sociedad civil sobre los temas que requieren de una profunda renovación en cuanto a educación. Este plan, que es impulsado por el gobierno, contiene ocho puntos o ocho ejes de políticas públicas que serán aplicadas con el correr de los años. Se espera de que este plan trascienda a los diferentes gobiernos. Si bien este documento ya fue presentado oficialmente por el gobierno, está sujeto a cambios y será reevaluado nuevamente. El modelo presentado por el Ministerio de Educación contiene políticas sustantivas e instrumentales. Entre las políticas sustantivas están los modelos educativos bilingües para diversas modalidades del aprendizaje, el desarrollo profesional del educador, la aprobación de la ciencia y la tecnología y el fortalecimiento de la educación técnica y educación profesional. Para que sea posible la aplicación de estas políticas, el Ministerio de Educación estableció una serie de acciones. Con ello, se buscará que la gestión educativa se centre en el aprendizaje, buscarán generar condiciones estructurales óptimas para la enseñanza, establecer evaluaciones del sistema y tomar decisiones en base a resultados y establecer una política para el financiamiento de la educación.